Muy buenos días. No cabe duda que este puede ser el mejor día de tu vida y es que todo depende de cómo decidas tú vivirlo el día de hoy. ¿Cómo vas a vivir el día de hoy? ¿Vas a vivirlo intensamente? ¿Lo vas a disfrutar o lo vas a vivir como una rutina más? No, hay que tener esa actitud de los niños como cuando abren un regalo nuevo. ¿Los has visto? Están sumamente emocionados, están desesperados, están llenos de expectación e incluso muchas veces no importa cuál es el regalo, sino más bien la alegría y la emoción de desenvolver un regalo. Cuando te dan algo que no está envuelto, pues simplemente lo ves y lo agradeces, pero cuando está envuelto y que tienes que ir quitando el papel de regalo y que tienes que quitar, no sé, la bolsa de celofán y sacar las cosas de adentro hasta que sale el regalo, Pero eso es una experiencia que nos llena de alegría, que nos llena de entusiasmo, que nos dispone a una expectación. Y es que cada día de nuestra vida es precisamente así. Algo nuevo, que el papel celofán puede tener tantos matices, tantos colores, pero es solamente para que nosotros despierte la necesidad de estar en esa expectación y en esa alegría de saber recibir algo nuevo. Este es un día nuevo, este es un día que eres tú quien va a decidir cómo lo vas a vivir. Te invito a que el día de hoy, con esta introducción o bajo esta óptica, podamos leer el Evangelio y nos dejemos sorprender de aquel que hace nuevas todas las cosas. Dice así. Jesús le respondió. Entonces, sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgarán, se tirará el vino y se echará a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Y así las dos cosas se conservan. En el Evangelio vemos que se acercan y le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Ya he explicado en otro momento la gran importancia de ayunar, algo que debemos de recuperar como una disciplina. ¿Por qué? Porque el ayuno nos ayuda precisamente a disciplinarnos a nosotros mismos. ¿Has visto a algún niño que le falta disciplina? Ay, es terrible, ¿cierto? Corre, rompe, grita, porque no tuvo una disciplina. Espiritualmente, cuando alguien no tiene una disciplina, también es así. Es como un niño berrinchudo. Por eso el ayuno nos ayuda a disciplinarnos. Aunque no lo creas, por muy grande que estemos, necesitamos entrar en disciplina. El ayuno nos ayuda a disciplinarnos, nos ayuda a valorar las cosas que tenemos. Cuando nos abstenemos de aquellas cosas importantes, nos hace valorarlas mejor. Y también nos ayuda a quitarnos las cosas innecesarias. Pero algo tan bueno como el ayuno puede convertirse en algo tan superficial, a veces infecundo, o quizás hasta dañino para la misma espiritualidad. Cuando no sabemos muy bien cuál es el centro, cuál es el propósito del ayuno. Si lo hacemos solamente por copiar a alguien, solamente por presumir, solamente por una tradición, o porque los demás lo hacen por apariencia, entonces estamos muy lejos del propósito del ayuno. Y la forma en como los discípulos de Juan se acercan a Jesús, hay que entender que Juan, Juan el Bautista, simboliza mucho el enlace de la antigua alianza, del antiguo testamento, de las leyes con Jesús, que es el que va a vivirlos, que es el nuevo. Por eso, en ese juego de entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la vivencia actual, entre el está escrito y el yo lo vivo, se maneja este tema del ayuno. Y aquí con el tema del ayuno nosotros pudiéramos hablar de todos los demás temas que manejamos en nuestra vida espiritual. Si lo hacemos solamente porque es la tradición, que a veces, ¿cómo se escucha esa palabra? Es que es la tradición, como si eso fuera gran valor. Ahora, hay que distinguir entre tradición con T mayúscula, que es la que nos referimos a los santos padres. Y creo que los santos padres de la iglesia no manejaban tradiciones con T minúscula, como tantas prácticas devocionales. No, no estoy en contra de ninguna práctica devocional, por supuesto que no. Pero estoy tratando de reflexionar en lo que Jesús dice. Vino nuevo a odres nuevos para que las dos cosas se conserven. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos habló mucho sobre la nueva evangelización. Nueva, ¿qué tiene de nueva? Si el contenido es el mismo, lo nuevo es la forma en como nosotros la ponemos, la manifestamos, la anunciamos. Tiene que ser una nueva evangelización en cuanto a la expresión, en cuanto a la forma en como la transmitimos, aunque el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje no cambia. El mensaje es Jesús. Pero si nosotros no lo anunciamos de una manera nueva y nos quedamos con ideas tan antiguas, entonces puede ser que los odres nuevos se rompan. ¿Por qué? Porque no pueden contener algo tan, tan antiguo. Y no estoy hablando de el evangelio. El evangelio es siempre nuevo. El evangelio es como el vino. Las tradiciones, las formas y los modos son los que debemos de aplicarlos en nuestra vida. Incluso en nuestra propia vida espiritual, sin pensar más allá en estructuras o en formas, sino en nuestra propia vida espiritual, tú lo debes de experimentar, de haber experimentado. Lo que antes para ti era una gran ayuda espiritual, puede ser que el día de hoy ya no le encuentres tanto sabor. Quedarte en eso va a representar quizás un obstáculo en tu vida espiritual. Habría que ver los signos de los tiempos y tratar de profundizar en la novedad que el día de hoy nos trae el evangelio en nuestra vida y los retos y las situaciones para que podamos vivirlo y que los dos se perseveren. No se trata en ningún modo de tratar de nosotros adaptarnos a la cultura. Eso jamás va a suceder. En tal caso, debemos de ver las formas nuevas que tenemos para influir en la cultura del día de hoy. Es decir, hay que vivir el evangelio hoy. Se vive siempre en el presente. No se vive del pasado, sino que vives el día de hoy. El pasado puede simbolizar una gran riqueza que te debe de animar y alentar a vivir en el día de hoy. Pero si estás tratando de regresar al pasado, puede ser que no vivas el presente. Y eso no significa en ningún momento que estás avanzando, sino más bien que estás retrasándote. Por eso Jesús insiste, a vino nuevo, odres nuevos. Por los que no lo saben, el odre es como una especie de cantimplora, de vaso, de vasija hecha de piel. Y el vino se ponía, tenía que ser vino nuevo, en odres nuevos, para que en el proceso de la fermentación, la piel también se fuera acoplando y se fuera curtiendo junto con el vino. Porque si tú pones vino nuevo en odres viejos, en el momento en que el vino nuevo se empiece a fermentar, el odre viejo se va a rasgar y entonces se va a tirar el vino. El vino siempre es bueno. El vino, refiriéndome de manera análoga, claro, está al evangelio, a la felicidad, a la vida. La vida siempre es nueva. Hay que buscar el odre, hay que buscar los recipientes, hay que buscar las formas para nosotros poder crecer en vida espiritual y también para poder influir en esta cultura que está tan necesitada. A un niño del día de hoy o a un adolescente, es más, a un joven de 20 años, cuando era niño, quizás tú le enseñabas la chancla y el niño se asustaba y se portaba bien. A los 10 años tú le enseñas la chancla y ya no funciona tanto. A los 15 años tú le enseñas la chancla y ya no funciona. A los 25 años, olvídate, ni siquiera te tomes la molestia de sacarte la chancla para lanzársela. Hay que ver nuevas formas. La corrección y la disciplina tiene que existir, pero la forma tiene que ser totalmente diferente. Así también Dios usa una pedagogía con cada uno de nosotros y hay que estar atentos. Porque, por ejemplo, si el ayuno es bueno, hay que saber cómo lo vamos a hacer. No porque sea tradición, no porque ayer funcionaba, sino porque el día de hoy debemos de recuperar cuál es la novedad que esto nos trae en nuestra vida. ¿Qué cosas son las que tú tienes que recuperar en una novedad o que tienes que actualizar para poder disfrutar el vino nuevo? La alegría de vivir que Dios te da día con día. Este día es nuevo. ¿Será que el odre de nuestra vida es también nuevo? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una persona que nunca había visto un águila real. Y el día que la vio de cerca, que vio una y que la vio de cerca, la agarró y se le quedó viendo y le dijo, ¿Pero qué descuidada te han tenido? Y agarró unas tijeras y empezó a cortarle las plumas de las alas y el pico hasta que la redujo y parecía una paloma. Y dijo, ahora sí, ya eres como las demás. Tu dueño seguramente que te descuidaba mucho y la asuntó. A veces Dios nos ofrece una vida y un día nuevo como un águila. Pero cuando nosotros no estamos dispuestos a aprender nuevos vuelos, somos capaces de cortar las alas, no solamente de cualquiera, sino también de nuestra propia vida. Y no emprendemos un nuevo viaje, un nuevo vuelo, solamente porque no queremos aprender. Jesús el día de hoy nos invita a aprender cosas nuevas para vivir cada día de una manera más plena. Así es cuando las dos cosas se conservan. Que tengas un excelente día.